Ay, mero. Fuera la máscara, mis amigos dicen que tú no me convienes, no me convienes. Y yo lo sé, pero aquí tú me tienes. Mike Bahía, tú eres una diabla, tu mente baby es muy mala, todos los besos me tienen mal. Y de esa mal ya quiero más, quiero más, quiero más, tú eres una diabla, tu mente baby es muy mala. La, 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 tu mente baby es muy mala.